Música Ellos están en la primera línea de batalla, exponiendo sus vidas para descontaminar las calles, cuidar de nuestra seguridad y hacer entrar en razón a la población sobre la peligrosidad del virus contra el que nos enfrentamos. Bueno, claro que sí, hay personas que no valoran el trabajo que venimos realizando, realmente no son conscientes de que sus vidas están en peligro y así mismo poner en riesgo la vida de los demás. Realmente que es muy penoso ver eso diariamente. Jenny Cámara es efectivo de la Municipalidad del Agustino y realiza su labor con vocación y entrega, pero teme al salir todos los días a la calle, pues también es madre de cuatro niños pequeños. Y en realidad mis hijos tienen mucho miedo por mí, pero ese es mi trabajo, salir al campo a arreglar mi vida por los vecinos, porque al salir de casa siempre mis hijos me dicen que me cuide bastante, que guste siempre mi alcohol, que mantenga mi distancia. Sus hijos tienen motivos para temer, pues hace tan solo unas semanas, 17 efectivos del serenazgo de Miraflores dieron positivo al COVID-19, luego de que se les realizara una prueba rápida. Días después, uno de ellos falleció. Pero no es el único que ha entregado su vida por la comunidad. Otros dos efectivos, uno de la Municipalidad de Lima y otro de San Isidro, también han muerto a causa del nuevo coronavirus. Por la necesidad del trabajo, de llevar un sol a la casa, y gracias a nuestro alcalde que nos da este trabajo, tenemos que salir a trabajar. Yo me siento bendecido porque llevo quizás ese alimento a mi casa. Trabajan para llevar un pan a sus mesas, pero viven con el miedo de no ser ellos quienes sufran, sino de llevarles el virus a quienes más aman. Lo que ha nacido mi hijo recién tiene hace un mes que ha nacido en esta pandemia. De todas maneras, a veces uno tiene miedo de llevar alguna enfermedad, alguna infección a la casa, donde mi menor hijo se encuentra recién delicada un poco. Los efectivos que realizan el trabajo de descontaminación de la vía pública usan trajes especiales bioseguros y pasan todo un protocolo de limpieza antes de poder regresar a sus viviendas. Cuando regresan, efectivamente, así como hablábamos hace un momento, a ellos los desinfectan completamente. Se cubren la cara, le desinfectan todo el traje y se lo sacan. Posteriormente vienen, se lavan las manos y ya cada uno se dirige a su domicilio a realizar el baño correspondiente. Pero no todos los efectivos salen con estos trajes. La mayoría solo lleva mascarillas, guantes y en algunos casos, lentes. Es por eso que Anthony García, con sus propios recursos, se ha confeccionado una vestimenta de protección. Me han mandado a hacer un pequeño traje, como puedes ver. Este traje al menos me protege un poco porque nosotros diariamente nos exponemos a lo que es este virus. Entonces, al llegar al domicilio, para no estar lavando todos los días el uniforme, es por eso que he preferido mandar a confeccionar este pequeño traje. Con el calor que hace es un poco sofocante, pero es mi forma, como dije, de protegerme para evitar contagiarme de este virus. Ellos siguen los protocolos de seguridad al pie de la letra, pues a diferencia de la población, muchas veces irresponsable, ellos saben que sus vidas, y las de quienes aman, pueden estar en riesgo. Tenemos la lejía con el trapeador, donde saco las botas, una desinfectada con alcohol, me saco toda la ropa y va a la lavadora. Yo voy a la ducha, me baño y recién abrazo a mis hijos. Llegando a casa, lo primero que ellos tienen en la entrada es el alcohol en una vasija grande, y mi ropa ya casi ahí, ni bien llego a la puerta, ya me están desinfectando, echándome alcohol, y sacándome la ropa, poniéndome otra ropa, y dirección a la ducha, cambiándome de ropa, y eso es lo que realmente hago día a día. Ayudemos a que estos valientes trabajadores y sus familias se mantengan a salvo. Solo tenemos que quedarnos en casa. Nuestro reconocimiento, por supuesto, a todo el personal de Serenazgo de todo el país.